Y a ver las palmitas arriba, ven, 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 ahí va Resistiré, y dice Marianela Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguida prende a todo Me envolveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soblan fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Y a ver las palmitas arriba Resistiré, resistiré ¡Oh yaaah!